Música Que un amigos de Youtube, yo soy BajoDérramece Y este es el primer episodio o el primer capítulo De la vida detrás de cada personaje Y empezaremos con Eli o Eli Shane Mejor conocido como Eli o como el héroe de Bajo Terra Bueno, al menos para mi Ay que bonito Es un adolescente de 16 años Quien es el actual protector de las 99 cavernas Y el líder de la banda de Shane El sucede a su padre Will Shane Como el nuevo Shane El único que mantiene la barrera entre Bajo Terra Y la superficie en secreto Eli y su banda para mantener la paz Pelean contra el Dr. Black Sus mejores amigos son las babosas Ya que el confía mucho en ellas Tiene buena comunificación Y las trata muy bien Ya que ellas la ayudan a luchar contra los villanos Toda esta aventura del grandioso Eli Es el primer Empieza en el primer capítulo de Bajo Terra Ya que después de que su papá pierde la primera batalla contra el Dr. Black Le dice a Verbi que le entregue la carta Que él ya había preparado Porque él ya sabía que alguna vez pasaría ese momento Ya que él mencionó Es uno de los muchos riesgos que un Shane debe correr Es uno de los muchos riesgos de ser un Shane Pero no Pero él no le importó Ya que él le hizo una promesa a su papá Que cuando cumpliera 16 años Decides venir Recuerda nuestro trato Cuando yo cumpla 15 años Y así fue como comenzó su aventura O mejor dicho Comenzó esta maravillosa serie Cuando tenía 10 años Su cabello era un poco más corto Y su flequillo no había crecido todavía Tenía el rostro más joven y no tan definido Él es generalmente optimista Como un adolescente A él le gusta hacer bromas O burlarse de sus enemigos Él también es altamente responsable y maduro Como para poder cuidar de sí mismo A pesar de tener una edad muy joven Y sin orientación Pero él sigue siendo un adolescente No muy responsable Y con un corazón aventurero Algunas de las curiosidades Es que él tenía un tío abuelo Llamado Jim O'Shane Quien fue el antecesor de Will Shane Y de él Este es un pequeño spoiler ¿Tío abuelo? ¿Será que ese hermano es su abuelo? ¿Tío Jim O'Shane antes de tu padre? Eli, su padre y su tío abuelo Son los únicos en poder leer el código Shane Sin algún traductor o ayuda Como se demuestra en el episodio Una costa lejana Que es capaz de leer el diario escrito por su tío abuelo ¿Y tú qué crees? ¿Crees que sea Que tenga un hermano Jim O'Shane? ¿Que sea el verdadero original de Eli? ¿Y el verdadero papá de Will Shane? ¿Podrá ser el capítulo 12? ¿La historia detrás de cada persona? Deja tu like y comenta lo que crees Hasta la próxima ¿Puedo leerlo? Es nuestro código Es el código Shane Son las cerdas del diario Dice cómo descendir ¡Suscríbete al canal!